Si has probado todas las cosas y en ninguna has hallado paz Si te sientes solo y vacío y no sabes que camino tomar Si estás preso en depresiones ya no tienes por qué vivir Si una voz a tu oído dice para ti es mejor morir Ven a Jesús, ven a Jesús y tu vida entera cambiará Ven a Jesús, ven a Jesús y paz para tu alma hallarás Si vos es todo en la vida para ti no hay necesidad Si no tienes a Jesucristo nada tienes en realidad Si a Jesús has conocido y hoy caminas lejos de él A sus brazos te está llamando, vuelve a él, vuelve a él Ven a Jesús, ven a Jesús y tu vida entera cambiará Ven a Jesús, ven a Jesús y paz para tu alma hallarás Ven a Jesús, ven a Jesús y paz para tu alma hallarás Ven a Jesús, ven a Jesús y paz para tu alma hallarás Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús y paz para tu alma hallarás Ven a Jesús, ven a Jesús y paz para tu alma людей Ven a Él no te tardes más Ven a Jesús, ven a Jesús y paz para tu alma hallarás y paz para tu alma hallarás. Ven a Jesús, ven a Jesús y tu vida entera cambiará. Ven a Jesús, ven a Jesús y paz para tu alma hallarás. Y paz para tu alma hallarás. Y paz para tu alma hallarás.